En relación a la situación nacional, se viene compartiendo la información de esta tendencia al aumento de los casos en varias regiones de nuestro país. Esta es la curva epidemiológica dividida por región de nuestro país. En naranja se ve la región Cuyo, en celeste, clarito, se ve la región sur, en lila o violeta se ve la región del noreste argentino, en verde la región del noroeste argentino, en rojo la región del centro sin AMBA y en azul se ve AMBA, se ve claramente como lejos de haber continuado el descenso, se estabiliza y en algunas de las regiones estamos viendo un aumento del número de los casos. Por supuesto que hay que analizar la tendencia, que estamos trabajando con cada una de las jurisdicciones para poder tener un análisis más sostenido y exacto en relación a esa tendencia y a los motivos de este aumento de los casos. Esta semana va a ser una semana de mucho análisis en ese sentido, con cada una de las jurisdicciones, con las áreas técnicas y con los ministros y las ministras de salud, pero sí está claro que ese descenso sostenido que veníamos informando en Argentina, se ha detenido y estamos viendo un aumento del número de casos, un aumento de la movilidad de personas, una disminución de las medidas de prevención y distanciamiento. Y en este momento, cuando comparamos la tasa de incidencia de los últimos 15 días con los 15 días anteriores, tenemos varias provincias que han mostrado un aumento de los casos y un número más importante todavía de provincias, que son las que están en amarillo, que han detenido su descenso. Volver a hacer hincapié en convocar a la ciudadanía a volver a prestar mucha atención en estas medidas. Fueron momentos de fiestas, fueron momentos de encuentros, fueron momentos de por ahí relajar un poco los cuidados. Es muy importante volver a poner mucha atención en eso, convocarnos como sociedad para estar atentos y atentas a ese metro y medio, a los espacios abiertos, al lavado de manos, al tapaboca y a no subestimar ningún síntoma, consultar precozmente y poder hacer esas medidas de aislamiento si somos casos, si somos contactos estrechos.